Este es de extranjero, unos puntos en la construcción A ver si sale, pero con un poquito de presión Tienes que tener cuidado porque Mira, están todos movidos A ver si no ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, señorita, buenos días, tenga usted Esa era una canción que cantaban mis hijas cuando estaban pequeñas Ah, creo que era la canción de la escuela Buenos días, señorita, buenos días, tenga usted Buenos días a Venezuela toda Llegamos Aquí estamos, hemos resucitado Hemos roto las cadenas del colonialismo Y estamos despegando hacia nuestro desarrollo integral Por el camino del socialismo Que es el camino de la democracia profunda, verdadera Petróleo, petróleo y petróleo Y la otra cara de la moneda Miseria, miseria y miseria Eso no se puede repetir Debemos revertir lo que se hizo Y los proyectos Este proyecto es proyecto siglo XXI Este proyecto Uno de los proyectos esenciales De la construcción del socialismo del siglo XXI Por eso yo incluso me atrevo a hablar Del socialismo petrolero venezolano No se puede concebir el modelo económico Que queremos construir en Venezuela Socialista Sin incluir la gota del petróleo Muchas gracias Gracias a todos. ¡Gracias! ¡ massiva! Saúl! ¡Para Dios! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.